¿Por qué me lo dé a porque me lo offina? Denme como audición Hazme amor sin control Denme como tu apasiono Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho Te quiero para mí Te quiero mucho Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz Te quiero mucho Te quiero arte Te quiero mucho Te quiero como aparición haz el amor sin control Tenme como tu aparición Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho Te quiero para mí Te quiero mucho Te quiero ser feliz ¿Por qué me lo digas? ¿Por qué me lo digas? ¿Por qué me fascinas? ¿Por qué me apeteces? ¿Por qué me lo digas? ¿Por qué me opinas? ¿Por qué me fascinas? ¿Por qué me apeteces? ¿Por qué me lo creces? Tenme como aparición Hazle el amor sin control Tenme como tu aparición Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho Ah, te quiero para mí Ah, te quiero mucho Ah, te quiero ser feliz Te quiero ser feliz Ah, te quiero ser feliz Tienes las paredes Tienes levantado Tienes tus palabras Tienes que cantar Tienes las paredes Tienes las paredes Tienes las paredes